¡Aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, mira! ¡Poniendo, te hagas! ¡Ah, mira, arreglaste su vacío! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no! ¡Ay, esa sken esa. ¡Ah! ¡Ai, esa cosas bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! Tienen que hacer truques en hoy para que puedan saber lo que están jugando. ¡Suscríbete! Después salta aquí. Salta aquí. ¡Suscríbete! 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 Después de aquí, después de aquí, aquí y aquí. No vale. Mira John. Halo John. Se murió el señor. Señor. Hola. Hola John. A la puerta. No, no, no. No habla español. John. No habla puerta. ¿Cómo? Inglés. ¿Cómo se dice puerta en español? Dime. ¿Cómo no dice puerta en español? Ah. Open the door, please. Open the door, please. No más. Open the door, please. John. No. No. Open the door, please. John. No. Open the door, please. Open. Open. The. The door. The door. The door. Please. No. 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 No... No. 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 And I said of the night open door. Dime John No John No John Mami John me está desalegando la sopa No John No John John está desalegándome mi ropa Te voy a dar una pera y la coge No te voy a dar una pera Espérate Espérate No John Ay John John de un malo De un malo Oh Ay mi madre Ay ¡Ay! No 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 Gracias por ver el video.